Fue el robo del milenio. En una noche estrellada de primavera del año 2000, en el corazón de la ciudad de Nueva York, se encuentra el Museo de Arte y Joyería Preciosa, Henry Collins Brown, hogar del diamante más grande del mundo, conocido como el Diamante Estelar. Este diamante, con un peso de 150 kilates, es una maravilla de la joyería valorada en más de 200 millones de dólares y es la atracción principal del museo. Sin embargo, en esta historia, el Diamante Estelar se convierte en el objetivo de un astuto ladrón. El ladrón, que se hace llamar el mago, es un maestro del sigilo y la infiltración. Durante meses, estudió meticulosamente los sistemas de seguridad del museo, y trazó un plan detallado para robar el Diamante Estelar sin dejar rastro. En la noche del robo, el museo estaba cerrado al público. El mago, disfrazado como un miembro del personal de limpieza, se infiltró en el edificio usando un duplicado de la llave de seguridad que había conseguido previamente. Desactivó hábilmente las cámaras de seguridad, y sorteó los sensores de movimiento mientras avanzaba hacia la sala de exhibición principal. El Diamante Estelar estaba protegido por un sistema de seguridad de última generación, que incluía un láser invisible que cruzaba la vitrina en la que se exhibía. El mago había estudiado estos láseres y, con movimientos precisos, logró desactivar temporalmente el sistema. Con un guante especializado que evitaba dejar huellas dactilares, el ladrón retiró cuidadosamente el diamante de su vitrina, y lo reemplazó por una réplica perfecta que había preparado previamente. Luego, volvió a activar el sistema de seguridad sin que nadie notara su presencia. Con el diamante estelar en su poder, el mago escapó del museo sin ser detectado, y desapareció en la oscuridad de la noche. Las investigaciones según el Departamento de Policías de Nueva York El robo del diamante estelar fue descubierto al día siguiente cuando los empleados del museo notaron la sustitución del diamante por la réplica. La alarma se disparó y la policía de Nueva York se puso en acción de inmediato. La investigación se centró en revisar las imágenes de seguridad, y los miles de registros de ingreso al museo. Sin embargo, el mago había sido extremadamente cuidadoso y no dejó ninguna pista significativa. A pesar de los esfuerzos de la policía y los detectives de renombre internacional, el mago logró escapar sin dejar rastro. El diamante estelar nunca fue recuperado, y se convirtió en una leyenda en el mundo de Se cree que fue vendido en el mercado negro a un coleccionista privado por una suma colosal, manteniendo su paradero en secreto. El caso del robo del diamante estelar sigue siendo un misterio sin resolver, y un caso que ha pasado a la historia como uno de los robos más audaces, y hábilmente ejecutados más difícil en el mundo de la joyería en Estados Unidos y en el mundo.